Top 10 Toyota, lo mejor de la jornada, el Coviram llevó al límite al Barça en el Palau. Méritos como el de Joe Thomason robándole la cartera a Satoransky y anotando con ese escorzo. Contra un base de 2 metros, si la mete casi de espaldas. Hugo González Peña, cosecha del 2006, alley-oop de Joy para que vuele el chaval. ¡Bum! 17 años, potencial y realidad, carácter, puntos y muelles. Todavía nos preguntamos cómo Darío Brizuela metió esta contra Cristian Díaz y el corpachón de Felicio. ¡Con la izquierda! ¡Protesto, señoría! ¡Alegaciones de la defensa! ¡Cómo paras a este tío! ¡7! Valencia Basket en carrera con Chris Jones al volante. ¡Crussover! ¡Frenada de emergencia! ¡Y a dos manos asiste a Jaime Pradilla! ¡Al nivel de un medio mené del Seis Naciones! ¡Qué reflejos de Chris Jones! La visión de juego ante Tomic le brota natural. Medio segundo, ve a Vives y le filtra ese pase excepcional. Ante ojos Tomic, por la espalda. ¡Qué exquisitez! ¡Rápido, papel y boli! ¡Apuntad! ¡Michael Rusic! ¿Dónde va Costello? ¡Pum! ¡Vaya chapa! De este imberbe croata, nacido en Francia e hijo de exjugador. ¡Sensacional! En la cuatro, un clásico del top 10 Toyota. Devin Robinson echando el cerrojo. Demasiado osado Jedovic. ¡Zasca! Aquí nada es artificial. Tampoco el músculo del doble cero del Vaximán Resi. Aparece de la nada y aplasta la bola contra la grada del Carpena. ¡Qué potencia! Top tres, Pep Busquets. Entendió pronto que Vanya Marinkovic no sería rival para él en las alturas. Recibe de Félix en carrera. Tres botes, dos zancadas y ¡por abajo! ¡Con adicional! Ni se lo pensó. Lo vio claro. Despegó Busquets y la peña con él en la pelea por entrar en la Copa. Dos, Brandon Davis. Pinturas de guerra, ropa de camuflaje. Se ajusta la cinta de Rambo y sube a bloquear. Dos contra dos con Chris Jones y matazo descomunal. ¡Bum! En las fauces de Shasha Kileya Jones. Rambo letal en el rol ante el tercer mejor taponador de la liga endesa. Y lo mejor de este Top 10 Toyota lo firma Jan Montero. 3,4 segundos. ¡Qué broma es esta! Increíble su slalom contra dos defensores. Y la enchufa desde el centro del campo sobre la bocena del cuarto. ¡Qué talentazo! Promedia 25 puntos y 5 asistencias en sus últimos dos partidos. Imposible seguirle las huellas. Lanza desequilibrado, pero no le importa. Con Andorra por Montera, Top 10 Toyota.